En la cuadra de Michigan, Detroit, Rancho Cepien, Arre Lulú, con nano cotidiano. Pies de cría, ejemplares de calidad. Y yo me despido amigos con este, con este hermoso pollito, mírenlo. Un fuerte abrazo para todos y un cordial saludo. Cotidiano 3.9 YouTube, nano cotidiano en el Facebook. Arre Lulú. Arre Lulú. La otra gorra. La otra gorra. ¿Dónde está la otra gorra? Arre Lulú. Y la que te di, te di 12. Saludos y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias amigos. Arre Lulú.